Una oración para el día del Padre Dios, bendice a mi papá y mi figura paterna. Dale la fuerza para mantenerse en pie, a través de todas las pruebas, la resistencia para seguir adelante con sus sueños, y la fe para ver montañas moverse. Dale esperanza cada día de su vida. Amén. Una oración por los padres solteros Dios, te pido por los padres solteros de este país, para que los fortalezcas a través de tu Espíritu Santo, para que sigan amando como tú amas, y aprendan a ser pacientes como tú eres paciente, para que tengan fuerzas renovadas cuando se sientan cansados. Que conozcan tu consuelo, Dios Padre. Amén. Una oración por los que anhelan ser padres Señor, te entregamos a aquellos que anhelan ser padres, que recorren el largo y solitario camino de la infertilidad. Cuida su corazón en este día, y guárdalos mientras esperan ese milagro de la vida. Gracias porque contigo nada es imposible, mantén viva la llama de la esperanza en ellos hoy. Amén. Una oración por los que han perdido a sus padres Dios, oramos por aquellos que están afectados por el dolor hoy, para que estés cerca de ellos en este momento. Gracias por los recuerdos que deben atesorar y por todas las semillas que han sido plantadas en su vida por su Padre. Ayuda a que el legado de sabiduría crezca y se transmita. Señor, esta vida es corta, y nuestros años pasan muy rápido. Recordamos que tú eres la única constante en esta vida. Amén. Una oración por una relación difícil con tu Padre Padre, gracias porque eres un buen Padre. Revelame hoy tu corazón de Padre. Lento para la ira y rico en amor. Gracias, Padre, porque eres seguridad, cuando siento miedo, porque eres bondad cuando he conocido palabras duras, y porque tú eres la aceptación, cuando he conocido el juicio. Amén. Una oración por ti, como Padre Dios Padre, enséñame a ser un buen Padre para mis hijos. Hay veces que pierdo la paciencia con ellos, momentos en los que prefiero ir a mi ritmo que al de ellos. Hay veces que no sé cuál es la decisión correcta. Ayúdame a educar a mis hijos en el camino que deben seguir. Ayúdame a conocer tu guía en mi vida. Padre, ayúdame a ser Padre. Amén. Oración en el día del Padre Señor Dios, Padre bueno, creador del género humano, tú enviaste a tu hijo Jesús, para redimir y salvar a los hombres, él quiso nacer en una familia como la nuestra, le diste a la Virgen María como madre y a San José como padre. Te pedimos por estos padres para que, a ejemplo de San José, amén a sus hijos, los cuiden y protejan, y sobre todo, les enseñes a amarte a ti que eres nuestro Padre del Cielo, te sirvan en todo, y alcancen finalmente la vida eterna. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oración por los papás para este día del Padre Dios, dale a los papás un corazón como el tuyo, fuerte y tierno, sabio y compasivo. Padre eterno, de quien procede toda paternidad, ponemos, en tus manos amorosas, a los papás. Cólmalos de tu amor y bendiciones. Dales un corazón como el tuyo, fuerte y tierno, sabio, y compasivo, capaz de reír y de llorar, que no tema mostrar vulnerabilidad. A los papás que no quieren, al hijo no nacido, que han engendrado, comunícales tu amor, por la vida, para que, no le impidan nacer, ni se desentiendan, de su cuidado. A los papás que tienen que criar solos, a sus hijos, a los que están lejos de su familia, a los migrantes, presos, damnificados, perseguidos, refugiados, sóstenlos, socórrelos, acompáñalos. A los papás enfermos, ancianos, maltratados, abandonados, que pasan necesidad, que sufren por un hijo en problemas, por haberlo perdido, por vivir en soledad, abrázalos, consuélalos, acompáñalos. A los papás difuntos tómales en cuenta el bien que hicieron, perdónale sus faltas y recibelos en el cielo. Bendice a los papás por estar siempre dispuestos a escuchar, por su paciencia para enseñar, por disimular, sus sacrificios, por su apoyo y su perdón incondicional, por amar sin esperar agradecimiento, por darlo todo sin buscar reconocimiento, por vivir y comunicar fe, esperanza y caridad, y ser imagen de tu amor paternal. Concédeles a aprender de Jesús, a volver a ti la mirada y abandonarse, a tu voluntad, sin reservarse nada, dejarse conducir por el Espíritu Santo. Hallar en San José, ejemplo e intercesión, y en Santa María de Guadalupe. Refugio, consejo y maternal protección. Amén. Oración por mi Padre Padre Celestial, a ti me dirijo para abrirte mi corazón con sinceridad y transparencia, porque de mí tú sabes todo. En mis horas difíciles, Señor, has estado para ayudarme. Ilumíname, mi Dios, para ser una persona de bien. Me dispongo a estar en tu santa presencia, Padre bendito. Mi Padre, Señor, es un hombre de gran corazón. Él me ha enseñado en gran parte a ser la persona que soy ahora. Su vida estuvo marcada por muchos momentos importantes, ha cometido errores y también ha ayudado a muchos. Como hombre de familia, ha seguido caminos que lo llevaron a ser más responsable y cuidadoso con sus acciones, pero también se equivocó y pasó por momentos difíciles. Él, Dios mío, es una persona que tiene una hermosa forma de ser. A mí me ama mucho y se ha sacrificado varias veces por mí, para darme lo que necesitaba. Padre Celestial, gracias por la dicha de tener a mi Padre conmigo, permíteme amarlo y honrarlo siempre. Señor Todopoderoso, tú que puedes guiar a todas las personas hacia un destino de virtud, lo has bendecido dándole inteligencia y fuerza para el trabajo. Como miembro de un hogar, ha sabido responder cuando la familia pasaba necesidad. Dios bendito, por él te pido para que puedas ayudarlo a seguir siendo tan bueno como es. Cuida de él, Altísimo, dale salud para seguir acompañándome y aconsejándome como ya lo hace. Sé que él es un instrumento de tu bondad para que yo pueda vivir conforme a tus preceptos. Tú lo empleas como un medio para enseñaré a mí. Sé, también, Dios mío, que otros padres a veces persisten en el pecado y hasta el día de hoy aún no han podido cumplir de forma verdadera su función como pilar en la familia, junto a la madre, para cuidar de los hijos del modo que debe ser. Perdónalos, Señor, permite que puedan darse cuenta de sus errores y que puedan actuar de forma diferente y se arrepientan de corazón. El que obedece a Dios, ya tiene un poderoso protector para él y para sus hijos. Padre de bondad, Señor, mi Padre ha cometido errores en su vida que han causado daño a otros o han ofendido tu nombre. Pero te pido, mi Dios, que en tu infinita misericordia puedas perdonar sus faltas y limpiar su corazón. Dale, bendito Padre, un nuevo comienzo para que sus acciones de bondad y caridad puedan opacar sus pecados hasta desaparecerlos. Agradezco, Señor, las bendiciones en mi vida. Sé que es debido a ti que puedo gozar de todo lo que tengo, Dios mío. Gracias, por tanto. Mi felicidad la tengo a causa tuya, porque es por el gran amor que me tienes que me bendices enormemente. Alabado seas, Señor. Alabado sea tu nombre, tú que todo lo puedes y me conduces a la victoria en la hora de las pruebas más arduas. Bendito seas por permitir que mi Padre siga hasta el día conmigo y mi familia. Mi Dios, dame la oportunidad de devolver los sacrificios que este hombre hizo por mi felicidad. Te pido que siempre lo mantengas bajo tu manto protector, alejando de él toda maldad y librándolo de tentaciones y pecados que puedan venir en el futuro, Padre. Señor, haz de él una persona mejor con cada día que pase. Te agradezco porque siempre que me he dispuesto a estar en tu santa presencia y a conversar contigo, me has escuchado, Santo Dios. En tu gran amor me has oído como un padre cariñoso oye a sus hijos cuando están necesitando algo. Bendito Señor. Mis palabras llegan hasta ti, Señor, por medio de nuestro Señor Jesús. Aquel divino Maestro que descendió de los reinos celestiales para enseñarnos todos nosotros la fuerza que tiene el amor para mover montañas. En su nombre, mi Dios bendito, te pido que oigas mi juego. Amén.